¡Hola! ¿Cómo estáis? Yo estoy súper bien. Bueno, no también, también estoy un poco preocupado porque acabamos de tener la semana de exámenes. Para los que no sepan qué es un examen, es una hoja que los profesores te hacen, te dicen una fecha en la que la tienes que rellenar, y en esa fecha... O sea, de la fecha a la fecha... En ese periodo de tiempo que tienes para estudiar mientras, te van enseñando, ¿no? Todo lo que no entra en el examen. Y en ese periodo hay un montón de tipos de personas estudiando, porque sinceramente casi todos estudiamos y al final... Suspendo. Realmente estoy hablando por todos, pero soy solo yo. Bueno, y continuemos. Pues hay un montón de tipos de personas estudiando, pero hoy solo voy a hablar, creo que de cinco. Para mí, las más importantes. Y os voy a decir cuál soy yo, porque... Hay uno que es el que estudia desde el primer día. Dicen, un examen el 29 de julio, estamos en enero, y dice... Oye, es que esto... Es que esto... Esto es... Vale, ya, me calmo, me calmo. El punto es que se estudia todo desde el primer día. Entonces, claro, pues al final se lo va repasando todos los días y al final, pues, súper buena nota. Aunque, sí, tiene mala suerte. Después está el contrario al que acabamos de hablar, que es el que se deja todo para el final. La verdad es que yo... Soy parte de eso. Te hice un examen en agosto, por ahí, que viene en noviembre... Bueno, tanto tiempo. Ya me gustaría a mí si me dicen tanto tiempo para estudiar. Tiene todo ese tiempo, pero no al último día. Pues claro, ¿no? Qué tonto. Bueno, así soy yo. La verdad es que esto no lo hagáis, pero yo soy de esos. La verdad es que el último día, tal vez estudie como dos o tres días, me repase a las cosas, pero el último día me estudié así todo, me quedo hasta tarde, entonces como que lo tengo súper bien. Y pues entonces en los exámenes me da... ¿Vale? Mentira. ¿Vale, mamá, ya? Después está otro que también... También soy yo. Es el que está estudiando todo normal, no sé qué, y quiere ver la hora, va por su teléfono, le viene una notificación de Instagram, de no sé qué, y dice... ¡Oh, Instagram! ¡Oh! ¿Qué hora era? Y eso en parte también soy yo, por eso el móvil... Después están los que no paran de estudiar, no paran ni para ir al baño, ni para beber agua... Ya no se me ocurre nada más. Y después está el último tipo, que puede ser todos juntos, solo que no se memoriza nada. Vale, el examen dice... Vale, lo tengo súper bien, no sé qué, no necesito preguntas porque lo tengo genial. Y eso es todo por hoy, estos son los tipos de gente estudiando, los que yo creo... Y comentar por favor, abajo, qué tipo creéis que sois vosotros. Yo soy el segundo y el tercer tipo. Espero que os haya gustado mucho y si os ha gustado, por favor, dejad un like y suscribiros si queréis más. Y comentad si queréis más vídeos como este. El próximo vídeo lo voy a hacer ahora sí de preguntas y respuestas, solo que esta vez en Ikerunzu voy a poner en mis historias las preguntas y respuestas. Y por favor, comentad, o sea, preguntad un montón para que el próximo vídeo sea largo y pueda responder muchas preguntas. Aquí os dejo mi Instagram. Gracias por ver, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!